He conocido todo este tiempo Me he dado cuenta ¿Quién eres tú? Haciendo todo lo que tú haces No eres tú, no eres tú ¿Qué tan dulce es eso? No eres tú ¿Qué tan dulce es eso? No eres tú, no eres tú Estoy cansada No tengo ganas de ir a buscarte Esta noche entre la gente Estás oculto Voy escuchando en sus voces ¿Qué tan dulce es eso? No eres tú ¿Qué tan dulce es eso? No eres tú No eres tú ¿Qué tan dulce es eso? ¿Qué tan dulce es eso? ¿Qué tan dulce es eso? No eres tú No eres tú No eres tú No eres tú ¿Qué tan dulce es eso? No eres tú ¿Qué tan dulce es eso? No eres tú No eres tú Esta noche Esta noche No eres tú 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 ¡Suscríbete!